Bien, en este ejercicio 2, relacionado con las preferencias y la función de utilidad, tenemos este enunciado que hay que leer atentamente y detenidamente. Nos pide caracterizar las preferencias de cada consumidora y definir una función de utilidad que las represente. Entonces, vamos a empezar en primer lugar con Amparo, con el primer de los guiones que habla y nos dice Amparo debe seguir una dieta muy rigurosa y tiene que comer tanto pescado como verdura, pero siempre una proporción del triple de verdura que de pescado. Esto quiere decir que a Amparo le gusta la verdura y el pescado, por lo que ambos alimentos le reportan satisfacción. Pero por esta dieta que tiene que seguir, solamente va a consumir una proporción fija de tres partes de verdura y una de pescado. Por lo tanto, no existe sustituibilidad entre ambos bienes de alimentos. Con esto, llegamos a la conclusión de que son bienes complementarios perfectos. Entonces, Amparo. 1. Amparo. Amparo, por tanto, como acabamos de decir, presenta que la carne y el pescado son bienes complementarios perfectos. Esto que quiere decir, pues que desea consumir ambos bienes en una proporción fija. Ahora nos pide, ya las hemos caracterizado y ahora tenemos que definir una función de utilidad que las represente. Pues una función de utilidad de bienes complementarios perfectos podría ser utilidad de x e y, es igual al mínimo, de x, 3y. Y si lo quisiésemos representar, pues tendría una representación gráfica tal como la siguiente. Esta podría ser una representación gráfica de las funciones de utilidad. Etc. Entonces, irían así. Cuanto más alejadas del origen, mayor satisfacción. En segundo apartado, vamos, en segundo apartado, el segundo de los guiones, nos habla sobre a covadonga. Y nos dice que a covadonga le gusta tanto el pescado como la verdura, pero prefiere no consumir juntos los dos tipos de alimentos. Por lo tanto, dos, covadonga. A covadonga, la verdura y el pescado le reportan satisfacción, pero como prefieren o consumirlos juntos, sus preferencias son concavas. Es decir, que dadas dos combinaciones de bienes que le son indiferentes, preferirá estas o cualquier otra que fuera combinación lineal de ambas. Es decir, que contuvieran cantidades intermedias o más equilibradas de ambos bienes. Preferirá combinaciones que contengan más de ambos, por lo que las curvas indiferencia más alejadas del origen van a reportar un mayor nivel de satisfacción. Bueno, entonces, como conclusión, las preferencias de covadonga son preferencias cóncavas. Y se podría añadir todo lo que acabo de explicar. Y gráficamente sería el siguiente gráfico. Así, quedaría representadas. Y así serían las funciones de utilidad cóncavas. Bueno, con un poquito mejor dibujados, así. Y estas serían las preferencias. Y si tuviésemos que dar una función de utilidad, pues podría ser utilidad de x a y igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Una relación marginal de sustitución de x e y es menor que cero. Y donde la derivada de la relación marginal de sustitución de x e y, partido de la derivada de x, es mayor que cero. Pasamos al tercer guión, que nos dice que Esperanza estaría dispuesta a intercambiar un plato de pescado por dos de verduras, aunque ambos alimentos le agradan. Entonces, el tercero, Esperanza. Sabemos que a Esperanza también le gusta la verdura y el pescado. Y estaría siempre dispuesta a intercambiar una unidad de pescado por dos de verdura, independientemente del nivel de consumo de ambos alimentos. En este caso, los bienes son sustitutivos perfectos. Son sustitutivos perfectos. Esto quiere decir que al consumidor le interesa el consumo total de bienes y la tasa a la que está dispuesta a intercambiar, sustituir uno por otro, es constante e independiente del nivel de consumo de los bienes. Por lo tanto, si lo representamos gráficamente, nos queda una función de utilidad tal como la siguiente. Esto sería la representación gráfica de la utilidad. Y si tuviésemos que poner uno, pues sería U es igual a X, Y. La utilidad de X, Y es igual a X más Y. X más Y. Pasando a la siguiente consumidora, tenemos que a Elena no le gusta el pescado, aunque sí la verdura, y solo está dispuesta a comer algo de pescado. Si a cambio recibe una dosis extra de verdura. Por lo tanto, esta siguiente consumidora nos habla de Elena. Elena Y nos dice que como no le gusta comer pescado, ese alimento para ella es un mal. Entonces, el bien Y, que es el pescado, es un mal. Y el X es, por lo tanto, un bien. Si siendo el pescado mal para ella, su utilidad marginal es negativa y solamente estará dispuesta a consumir una mayor cantidad de pescado a cambio de consumir también una mayor dosis de verdura, manteniéndose de este modo constantes a nivel de satisfacción. Las curvas de indiferencia en este caso son crecientes y el nivel de utilidad aumentará conforme nos alejamos del origen, ya que las curvas de indiferencia más altas implican un mayor consumo de pescado para cada nivel de consumo de verdura. Lo que resta satisfacción a la consumidora. Y gráficamente sería unas funciones de utilidad como las siguientes. Hemos dicho que las curvas de indiferencia crecientes porque consume un mal. Porque consume del mal, que es el bien Y, si obtiene una unidad adicional del bien, del bien, que es el bien X. Vale, si tuviésemos que poner una función de utilidad, podría ser X al cuadrado menos Y al cuadrado, donde la relación marginal de sustitución del bien X respecto del bien Y sería mayor de cero. La siguiente consumidora y última es Lourdes y nos dice que le gusta el pescado, mientras que la verdura le es indiferencia. No le importa comerla, por ello no le reporta ninguna satisfacción. Entonces, ahora, Elena. Esto Lourdes. Lourdes. A Lourdes, consumir verdura no le reporta satisfacción, pero tampoco le disgusta, siendo, por tanto, para ella la verdura un bien neutral. El nivel de satisfacción es independiente del nivel de consumo de verdura, dependiendo exclusivamente de la cantidad de pescado que consuma. Las curvas indiferencia serían líneas horizontales, paralelas al eje de abscisas y representan mayor nivel de utilidad cuanto más alejadas del origen se encuentran. Por lo tanto, gráficamente, sería, bueno, primero que X es un bien neutral e Y es un bien. Y gráficamente, la función de utilidad tendría esta forma. Utilidad 1, utilidad 2, de esta forma. Si tuviésemos que poner matemáticamente una función de utilidad, pues sería, utilidad de X y es igual a alfa de Y o, utilidad de X y es igual a beta, perdón, alfa de X. Y la relación marginal de sustitución del bien X respecto del bien Y es igual a cero.